...reunir todo el presupuesto y hacer un clausulazo solo a uno. Un jugador, ¿eh? Ah, y este es el indultar infantil. ¿Eso que gira? ¿Eso que gira? ¿Eso que tiene muchos detallitos y muchas cosas chulas y... ...que está guapa, ¿eh? Sí. Tiene un poco pesado, ¿eh? A Alem. Bueno, a Alem, cuando queráis. ¿Y donde compiten lo ponen a algún lado? No, pero si la grande se tiene especial, la pequeña. No, no tiene. De hecho, esta no creo que se usa. Mi tío tiene la pequeña, en especial la salga. Bárbara, Bárbara. Bárbara, Bárbara, Bárbara. Bárbara, Bárbara, Bukele Niye przestrasadinhas. Bárbara. De hecho, el al Gracias. 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 Gracias.